Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Podría yo resumirte de esta forma. Si queremos que los mexicanos voten en una consulta, todos tienen que tener el mismo derecho de poder ejercer ese voto. No solo los que estamos en las ciudades, sino los que están en las sierras, en el campo, en el norte, en el sur, en el desierto, y para eso el INE tiene que instalar 161.000 casillas, como dice la ley. Lo que ayer dijo la Corte, la Suprema Corte, me parece una decisión muy preocupante. Básicamente lo que la Corte dice es, con lo que tengas de dinero, organiza la consulta, porque esta es viable. Y yo no puedo restringir los derechos de aquellas personas que quieren participar en una consulta. Lo que ocurre con esta decisión de la Suprema Corte de ayer por la noche, es que el INE efectivamente va a organizar la consulta, pero tiene poco dinero, y eso significa que va a instalar pocas casillas, y eso significa que va a votar poca gente, y eso significa que vas a estar restringiendo los derechos políticos de quienes quieren participar. Yo he dicho contigo, Pepe, durante mucho tiempo que esto me parece una simulación. Es una pérdida de tiempo, es un pleito ficticio. Yo no veo a nadie que esté buscando deponer al presidente López Obrador, pero éste insiste en tener una fiesta de proclamación de su popularidad. Y bueno, eso cuesta, pero ya que se va a organizar, en caso de que se junten las firmas, pues tenemos que dar a todos los mexicanos la oportunidad de participar, y con lo que va a tener de dinero el INE, va a poder instalar pocas casillas. De tal forma que aquí lo que está en disputa es la obligación del INE de organizar una elección con mucha cobertura, o el deseo del presidente de tener una fiesta a su modo. Y desafortunadamente estamos viendo cómo está prevaleciendo el deseo del presidente. Ciertamente lo que propone el presidente, o incluso lo reiteró, que la consulta, si el INE no la realiza, la podría hacer el pueblo. Y hoy propuso, tal vez, si conseguimos unas diez encuestadoras con antigüedad, con seriedad, con prestigio, a lo mejor hasta ni nos cobran, y lo podemos llevar a cabo sin otra necesidad. Lo importante es que el pueblo ejerza la democracia participativa, y ese es el juego político que maneja el presidente de la República. Creo que no es tan sencillo hacerlo de esa manera, porque, bueno, pues te acordarás aquellas consultas para cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco en octubre de 2018, cuando el presidente López Obrador era presidente electo, las consultas que hubo posteriormente para el Tren Maya, la referencia de Dos Bocas, el Transísmico, la consulta para llevar a juicio a los funcionarios políticos, léase los expresidentes de la República, que no se dijo como tal, pero eran los funcionarios, en fin. Esas consultas se hicieron con otra reglamentación, no eran consultas populares como tal. ¿Esta podría acabar en lo mismo, siendo tan importante para el presidente? Pues el presidente ya lo dijo, a él no le importa lo que dice la ley, la ley dice que hay que instalar 161 mil casillas, lo que dijo es que no importa que se instalen 10, 20 o 30 mil casillas, lo dijo el Tíder, el día de hoy dijo que incluso encuestas, imagínate, o sea, la constitución establece una democracia participativa, participación quiere decir que la gente va y ejerce el voto, y el presidente nada más quiere medir su popularidad, la encuesta es una democracia participativa, es un culto a la personalidad del presidente, además, Pepe, si se van a contratar encuestadoras, pues tenemos muchas encuestas que se han publicado en las últimas semanas diciendo que el presidente tiene una popularidad 60%, y que la mayoría quiere que concluya su mandato, entonces, ¿para qué quieres hacer más encuestas si hay muchas que se han publicado? Todo esto es un sinsentido, todo esto es un deseo de que se le haga culto a la personalidad y de que se publique, el pueblo quiere que el presidente siga en su mandato, ya lo sabemos, todos queremos que concluya, porque además eso dice la constitución, es un presidente de 6 años, podemos cuestionarlo y criticarlo como a cualquier otro político, pero eso es una historia, la otra es, ¿para qué tener un pleito en donde está la corte, está el INE, está el tribunal electoral, están los medios de comunicación, solamente para, esto sí, perdón que lo diga, es un capricho personal del presidente, en donde está arrastrando a muchas instituciones para hacer un sinsentido, el presidente acusa al INE de violar la constitución, pero él está proponiendo que el pueblo organice la consulta o que sean encuestas, eso es violentar abiertamente la constitución, este es, de verdad, uno de los eventos de más sin razón que yo he visto en la administración del presidente López Obrador, y no hay ninguna ganancia que yo vea para la gente de carne y hueso, salvo para él en lo individual. ¿Cuál es tu pronóstico, Luis Carlos Ugalde, para la suerte de Lorenzo Córdoba, presidente y consejero del INE, de Ciro Murayama y de otros consejeros que hace unos días votaron por aplazar la celebración de esta consulta, cuando menos tres meses, argumentando la falta de recursos? ¿Cuál es el futuro que ves? Porque mucha gente está leyendo que lo que hay en el fondo es dinamitar al árbitro electoral, cuestionar al árbitro electoral, ponerlo en ridículo y hacer que el INE baje su percepción de transparencia, de eficacia, incluso de popularidad. El INE tiene más popularidad que el presidente, no me digas. Yo creo que el INE se va a sostener, y los consejeros también, los consejeros tienen fuero, es decir, no los pueden someter a un proceso penal por deseo del presidente, están protegidos por la constitución, de tal forma que si tú dijeras que los vas a someter a un proceso penal, habría que quitarles el fuero, y eso pasa por el Congreso, y el gobierno no tiene los votos para lograrlo. Entonces, salvo que alguno de ellos renunciara como símbolo de defensa del INE, yo creo que ellos van a seguir en el cargo. No hay razón para que no los sigan, y el presidente va a seguir atacándolos. Y yo creo que la consulta, si se reúnen las firmas, se va a organizar con poco dinero. Y desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia, y en particular las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjad, que son las que diseñaron esta suspensión de anoche de la Corte, han actuado de manera muy irresponsable, porque ellas dan la impresión de que quieren hacerle un guiño al presidente. Dice su incidente de suspensión. Con 1.503 millones de pesos hay viabilidad financiera, pero en lugar de decir eso, debiesen haber pedido que se hiciera un grupo de trabajo para ver cuánto cuesta realmente la consulta. El INE asegura que se requieren 3.803 millones de pesos. 1.500 millones son insuficientes, salvo que sale menos de la mitad de las casillas. Esta suspensión que dio a esta Corte creo que es muy lastimosa, porque la Corte lo que debe son proteger derechos políticos. ¿Cuál es el derecho político a tutelar? Que si va a haber una consulta, todos los mexicanos puedan votar. López Obrador lo que está pidiendo es una encuesta. Una encuesta es para mil personas que opinan. Una encuesta es un culto a la personalidad, a la popularidad, la democracia participativa, que la gente vaya a las urnas. Y lo que hizo la Corte anoche es limitar en los hechos ese derecho político de todos los mexicanos. Sí, y el presidente acusa que es precisamente el instituto el que está boicoteando la democracia participativa y eso es una traición. En fin, por ahí va el asunto, un tema que da para muchísimo, pero todos estamos observando porque están en juego valores e instituciones desde el punto de vista democrático en este momento. Déjame hacer un comentario final, Pepe. Por favor. Como va la discusión en pocos meses, o en 2024, el presidente puede decir, ¿para qué queremos que el INE organice la elección? Si el pueblo se puede organizar, sacar mesas de sus casas, instalar casillas y que el pueblo organice. El pueblo es sabio, el pueblo es honesto. Entonces, corremos el riesgo de que en el futuro el presidente pida que el pueblo organice las elecciones presidenciales. O peor aún, esto ayer se me ocurrió y la verdad es que dije, esto parece una locura, pero como vienen las cosas, ¿por qué no que el ejército organice las elecciones? ¿Por qué no que las Fuerzas Armadas, que es pueblo uniformado, pongan las casillas, no van a cobrar nada porque ya se les paga y ellos pintan en las casillas que las vigilen? ¿Qué ese tipo de medidas pueden ocurrir en los próximos años a partir de esta discusión que estamos teniendo en donde el INE dice necesito tanto dinero y el gobierno se lo niega? Hacia allá corremos el riesgo de caminar en los próximos años, Pepe. Pues muchas gracias, gracias por tu comentario, tu análisis y caray, tu imaginación política ahora sí rebasa todos los límites prenavideños, sin duda y postnavideños. Desafortunadamente, Pepe, desafortunadamente. Debo estar hablando algo muy agradable, pero no se puede. No se puede, gracias Luis Carlos. Gracias Pepe, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.